La gente necesita representantes de calidad y creo que estos dos años que han transcurrido en la vida legislativa de tu servidor se ha podido dar cuenta de todas las situaciones que pasan y más en el estado de Michoacán. Con el propósito de garantizar la confianza de la ciudadanía hacia sus próximos representantes populares, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional Marco Trejo Pureco presentó este jueves al Pleno de la 72ª Legislatura la iniciativa de decreto para adicionar al Código Electoral del Estado de Michoacán, una ley que ponga como requisito para los candidatos a elección, se realicen exámenes de antidoping ante el IEM y así poder participar durante las siguientes votaciones concurrentes en el estado. Bueno, queremos hacer una reforma al artículo 195 del Código Electoral, donde estoy proponiendo que toda vez que toda persona quiere participar en cualquier puesto de elección popular, es decir, cualquier candidato, tenga que ser sometido a un antidoping. Las buenas fes ya se acabaron. Creo que esto es de prioridad y es una necesidad que se ponga en marcha. Debemos de crear una nueva percepción de seguridad, de confianza y sobre todo de tranquilidad. Les pido, compañeros y compañeras legisladores, que consideren y que aprobemos la presente iniciativa en aras de coadyuvar a recomponer, como todos lo hemos comentado, el tejido social a partir de la confianza plena de los ciudadanos hacia los actores políticos y los representantes populares. Cuando hablamos de recomponer el tejido social, debemos empezar por la casa. Y hay mucha falta de respeto, hay mucho insulto, hay mucho señalamiento cuando nosotros somos representantes de miles de michoacanos. El diputado Priista señaló que este es solo el primer paso para mejorar el sistema político de Michoacán y que uno de los siguientes pasos es proponer que los candidatos se hagan también el examen de control y confianza. Les anticipo y les comento que este va a ser el primer paso que su servidor va a dar para mejorar el sistema político de Michoacán y que pretendo crear cosas muy interesantes siempre en beneficio de la ciudadanía. El primer paso es este. El segundo también, pues hacerles examen de control y confianza, ¿por qué no? Si a nuestros policías los queremos sanos, sin ningún tipo de intervención en cualquier ámbito delincuencial, pues también a los políticos. Vamos a buscar las herramientas para que vaya todo embonado y el día de mañana los candidatos estén limpios en todos los sentidos, tanto de salud, de física, intelectual, y no tengan ningún vínculo con ningún grupo delincuencial. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorre Noticias. Michoacán ya no puede esperar más. Michoacán necesita de acciones, de tiros certeros. Y creo que esto es una reforma muy sana y que le va a caer muy bien al ámbito político.